Puedes que te alejes Años luce a mi, puede que te besen otros labios allí Pero estoy yo, siempre yo Puede que mi cuerpo descanse en pavar Puede que mis ojos no te vean más Pero estoy yo, siempre yo Y pido al sol, y pido al mar Y pido a los vientos que te traigan ya Mi diosa tú, tu esclavo yo Hasta la eternidad Es por tu suspirar, es por tu seducir Es que yo no puedo más sin ti Es por esta pasión que me pone a mil Es que yo no puedo más sin ti Puede que te alejes, años luce a mi Puede que te besen otros labios allí Pero estoy yo, siempre yo Puede que me arranques el corazón Puede que supongas que lo nuestro acabo Pero estoy yo, siempre yo Y pido al sol, su oscuridad Que esconda tu cuerpo a nadie más Y pido fe, y pido pavar Porque no puedo más Es por tu suspirar, es por tu seducir Es que yo no puedo más sin ti Es por esta pasión que me pone a mil Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces soñar, es que me haces morir Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces llorar, es que me haces reír Es que yo no puedo más sin ti Y pido al sol, si pido al mar Y pido a los vientos que te traigan ya Mi diosa tú, tu esclavo yo Hasta la eternidad Es por tu suspirar, es por tu seducir Es que yo no puedo más sin ti Es por esta pasión que me pone a mil Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces soñar, es que me haces morir Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces soñar, es que me haces soñar, es que me haces reír Es que yo no puedo más sin ti Es que ya no puedo más sin ti Es que me haces soñar, 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 es que me haces